Las palabras bloqueo y circuito interior, de verdad, híjole, que van siempre de la mano. Por eso está justamente Isidro Corro con un nuevo reporte de un nuevo bloqueo otra vez en circuito. ¿Cómo estás, Isidro? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Excelente. Mañana, pues, no solamente llueve en la zona centro de la capital del país, tenemos un bloqueo. La gente está desesperada porque el circuito interior esta mañana se ha convertido en un gigantesco estacionamiento. Ni para atrás ni para adelante, esto para quien viene de la raza con rumbo hacia la zona de Chapultepec. El motivo, ahí a la altura de la calle Manuel Carpio, ahí está la imagen oportuna de mi compañero Pablo Sevilla. Hay trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional, quienes están bloqueando carreras centrales y laterales del circuito interior porque no les han pagado. Estas personas tienen cartulinas, la gente, pues, baja de sus autos desesperados porque no encuentran una salida para dirigirse a la escuela o bien al trabajo. Está abierto el sentido opuesto porque por las mañanas funciona el carril reversible, pero mucha gente lo tiene que tomar desde la raza. La circulación colapsada esta mañana sobre el circuito interior. Una posible alternativa, amigos, hay que utilizar la zona de Insurgentes, también el Paseo de la Reforma. Será de mucha ayuda esta mañana para quien viene del norte con rumbo al centro o bien más adelante a la zona sur de la capital del país. Amigos, por favor, ténganlo en cuenta. Es lo que tenemos esta mañana. Bueno, pues, a tenerlo en cuenta y seguramente no serán los únicos que no les van a pagar el día. Las personas que están llegando tarde, pues, también estarán sufriendo estos estragos. Muchas gracias por el reporte, Isidro. Una vez que retiren este bloqueo, por supuesto, nos volvemos a enlazar con ustedes, amigos. Muy buenos días. Gracias.